¿Qué ha bajado un 10% entre el 7,7% del año pasado, en la misma época, al 7% en estos días? Realmente es una gran noticia porque esto se refleja en el famoso tema de cuidar el trabajo de los tucumanos. Está dando resultado porque con un país que está sufriendo una crisis importante, que está generando un desempleo importante, poder mantener los niveles de empleo o acasentar los niveles de empleo realmente es un triunfo. Lo que es destacar es que hay empresarios que siguen apostando a la provincia, que siguen haciendo inversiones, que mantienen su fuente de trabajo, seguramente a costa de algunos puntos de rentabilidad, pero eso es lo que importa. En la provincia de Tucumán hay confianza en el sector empresario y sigue haciendo inversiones. La provincia mantiene un ritmo de inversión interesante a pesar de la crisis macroeconómica y por tanto eso está ayudando a que el empleo no caiga. Y por otro lado, en los lugares donde tenemos problemas de empleo, el Estado está asistiendo, digamos de alguna manera, a tratar de bajar la problemática no solo en términos de desempleo, sino en términos de mantener la fuente de trabajo y de hacer todo lo que haya que hacer para que eso se preserve.